Ahora, recientemente, nos han concedido otro proyecto de investigación por la Universidad Miguel Hernández de Alicante y ahí lo que estamos trabajando precisamente es la importancia de que las personas adhieran a su estilo de vida una pauta de ejercicio tres veces a la semana, con una duración aproximada de media hora, con un descanso, como una pauta tremendamente saludable y osada personalizada. Bien, entonces, respecto a este enfoque, sabed, y además cuando hablamos de publicaciones científicas, nos estamos refiriendo a publicaciones, que cuando se comentan de la mesa, algunos profesionales, si caes con un juez que no cree en la fibromialgia, pero viste señor, o sea, ¿usted sabe lo que cuesta publicar una revista científica? ¿Usted sabe cuántas publicaciones hay sobre fibromialgia? Cuesta muchísimo, hay una revisión por pares tremenda, solamente un 2% de los artículos que caen en esa revista se publican, mejor es el nivel que tiene que tener. Entonces, si hay publicadas cosas sobre fibromialgia, usted no me diga que lo crea, documentese un poquito. Creo que, vamos, esa es la respuesta. Bien, entonces, bueno, yo ahí os he hecho un listado tremendo, que obviamente no es con objetivos no reales, pero precisamente de esa base documental que existe, de los efectos que tiene este tipo de terapia interrestricta. Y de ello, a mí me gustaría resaltar los dos últimos metanálisis que hay respecto al tema. ¿Qué es un metanálisis? Pues es una revisión que se hace de todo lo que existe publicado. Es decir, estos autores nos han hablado del trabajo de leernos esas tablas que hay detrás, ¿no? Y lo que se observa, por ejemplo, en el último que es de 2010, que la terapia cognitivo-conductual mejora el estado de ánimo, el dolor, la fatiga, el sueño, la calidad de vida y la autoeficacia. Pero, nuestro punto débil, y ahora en el estudio que hemos hecho nosotros, lo comentaremos, es esencia. Es decir, aunque sí se obtiene efecto a un plazo, es más difícil que la persona incorre esos dos de una, esas esencias que nosotros hemos desarrollado los pacientes en su día. Hoy en día, nosotros hemos realizado estos programas de terapia cognitivo-conductual en los que es con el dolor. Es decir, el seguimiento es mejor que en pacientes con terapia cognitivo. Yo, evidentemente, trato de explicarlo en relación a las circunstancias que rodean a un frecuenciaje. Es decir, es que ya no es que uno tenga que luchar con su enfermedad, es que tiene que luchar con un sistema de incertidumbre, con un peregrinaje hasta diagnóstico de siete años. Es que se lo ponemos todavía mucho más complicado. Entonces, es como si, sabiendo que el estrés de enzima alimenta la presencia dolorosa, pues, en todavía situaciones más, es mucho más complicado que se consoliden esas medidas de serenidad. Y, fijaros, el de Novieski, por ejemplo, también del 2010, añade, porque hace una presión de todos los tratamientos en fibromialgia, tanto farmacológicos como farmacológicos, añade que la terapia cognitivo-conductual se ha mostrado como la terapia que muestra mayor eficacia sobre el nivel de actividad, incluso por encima del tratamiento farmacológico AIS. Entonces, yo creo que este tipo de consideraciones nos hacen reflexionar sobre la importancia de incorporar la psicología en el tratamiento habitual del paciente con fibromialgia. Lo que ocurre es que, antes, si ya en fichas económicas salen de la incapacidad, cuando ya hablamos de este tipo de actividades en un sistema sanitario, pues, si vos consideráis que vos prestan atención y todo tenéis toda la razón del mundo, pues, los psicólogos ya sabéis que todavía tienen un impacto en la psicología, con lo cual, difícilmente, podemos hablar de modificar si nos movemos aquí. Y sí, en el modelo médico, teniendo la percepción de que el psicólogo es simplemente aquel que trabaja de mano del psiquiatra en patologías hospitales. Por lo tanto, es un tanto complicado incorporar este nuevo concepto. Aún así, yo creo que ha habido, en ese sentido, grandes avances. Por lo tanto, lo que necesitábamos es un enfoque interdisciplinar y cerrar que actúe sobre los distintos sistemas indicados. Bueno, estos programas, estos programas interdisciplinares, lo que hacen fundamentalmente, yo os voy a comentar ahora lo que hacemos en la universidad, lo que hacemos básicamente es trabajar con algunas de las variables que se han considerado fundamentales en fibrogracia. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, todas las variables que tienen que ver con nuestras creencias. Se ha observado que las personas que tienen más pensamientos catastrofistas, que son más pesimistas, que son más negativos, tienen un peor pronóstico y mayor sintomatología social. Os digo que está más que contrastada la literatura. De hecho, una de las variables con las que más trabajamos en los programas es una variable que se llama autoeficacia. Autoeficacia es la creencia que tiene la persona, el paciente, de que va a ser capaz de llevar a cabo determinadas acciones con éxito. Bueno, pues esa variable es fundamental para la enfermedad. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso, que es determinar perfiles dentro de los pacientes de fibromialgia, no por sus resultados de salud. Sabéis que hay un instrumento que es el FIC, que además lo emplean en los formatos de retajes, que es el grado de habitación que uno tiene, y, bueno, pues, clasifica a los pacientes por ese grado de resultado. Yo creo que hay una clasificación también muy importante. La clasificación anterior. Clasificar a los pacientes en función de determinadas variables psicológicas, porque se ha observado que tendrán un mejor pronóstico y un mejor resultado en tratamientos interdisciplinares dependiendo de estas variables. Bueno, pues una de ellas, por ejemplo, es esta, ¿no? La autoeficacia. Las variables afectivas tienen un papel fundamental. De hecho, ansiedad y depresión, sabéis que forma parte de la comorbilidad. Por eso muchas de las teorías de los años 80, ¿no?, psicopatológicas, decían que la fibromialgia era una somatización y una depresión. Y de hecho, sí que es cierto que la literatura pone de manifiesto que más de un 50% de las mujeres, ¿no?, que la mayoría de las investigaciones que realizan mujeres con la prevalencia con fibromialgia, han sufrido un evento vital crónico en su vida, ¿no? El tipo de muerte de un familiar, nacimiento de un hijo, suceso traumático, ¿no?, que ha causado un fuerte impacto emocional. Pero claro, ¿no?, nuevamente, que debemos trabajar desde un enfoque de consecuencia del proceso y no etiquetar ya a las pacientes, ¿no? Bastante, ¿eh?, tienen como tener fibromialgia para que encima añadamos etiquetas psicopatológicas, ¿no? Al menos es mi punto de vista. Entonces, habría que incluir estos tres tratamientos, ¿vale? El farmacológico, la terapia continuo-conductual y el ejercicio físico. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría de las intervenciones, y esto es un paso que estamos tratando de dar, también, adelante, han sido o han estado centradas en el enfoque de la enfermedad. Es decir, hemos procurado trabajar para disminuir las principales afectaciones que desde la psicología podemos trabajar. El dolor, la realización funcional y la sintomatología social, ¿no? Por ejemplo, ansias de depresión. Si os preguntáis el papel que tiene o que puede tener la psicología de ese estrés, pues yo os lo digo muy rápidamente, que es fundamental. Por ejemplo, el dolor, ¿eh? Os he dicho que se realiza a un nivel de procesamiento del sistema nervioso central. Hace muchos años ya que hay una teoría, la teoría de la puerta, ¿no?, que está vigente en la actualidad y que pone de manifiesto que, desde luego, hay una modulación de la sensación dolorosa. Nosotros hemos hecho distintos experimentos con personas con fibromialgia, con dolor crónico, de otro tipo de patología, y con personas sanas, y las personas con fibromialgia tienen una tendencia a que la zona cerebral que anticipa el dolor se activa antes que en el dolor crónico de etiología conducida. Para que os hagáis una idea del experimento, se ponía en una pantalla un triángulo, un cuadrado, un círculo, y a esos tres grupos de pacientes se decía, mira, detrás del triángulo va a venir un estímulo doloroso, no solemos aplicar frío o calor. Después del cuadrado, no hay nada, y después del círculo no se sale. Pues que observamos, que las personas con fibromialgia, tanto en el caso del triángulo como en el círculo, el área cerebral de procesamiento de dolor sin saber que va a venir el estímulo doloroso, se activa. Por lo tanto, y eso viene, yo digo, eso no es inventar, eso es una realidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Pues precisamente, trabajar las cogniciones, porque se ha observado que todo lo que nosotros pensamos, la focalización,